Nos estamos preparando para la temporada colegial, en un mes ya estaremos empezando las clases y que ya los padres empiezan por lo menos a preguntar. Todavía no hay mucho movimiento en el centro, pero la gente ya pregunta y ya tenemos que ir mostrando lo que hay. Ya tiene en cuenta el gasto que se avecina, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta, sobre todo por los últimos aumentos que hubo. Así que, bueno, la gente ahora se interesa en ir haciendo cuentas, digamos, lo que va a gastar para la escuela. Nos sorprende la variedad de modelos que hay en varoncitos, en nena, en zapato escolar. ¡Qué lindos! Sí, en general siempre nosotros tratamos de tener variedad, tanto en zapato, en el calzado, digamos, en zapato o en calzado deportivo. O sea, es uno de los puntos fuertes, digamos, de este tipo de negocios, es tener variedad de modelos y variedad en precios también. Bueno, sigue en el caso de los chicos el cordón, zapato acordonado y también el abrojo. Sí, sí, son modelos clásicos. El zapato acordonado, el zapato con abrojo, el zapato con hebilla para nena, es lo que generalmente se usa. La clásica guillermina para las nenas. Exactamente, las guillerminas que existen desde siempre y todavía siguen. Bueno, el zapato escolar, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿dura todo el año o hay que reforzarlo después de julio? No, en general, salvo un zapato de cuero, más bien caro, digamos, pero se usa mucho el zapato sintético, que seguramente una reposición por año hay que hacer. También depende del cuidado de los chicos. Hay chicos que a lo mejor le dura más tiempo, hay chicos que le dura poco. Pero el zapato sintético, generalmente hay que reponerlo. El zapato de cuero a lo mejor dura todo el año. ¿Se venden de las dos modalidades? Sí, la gente busca precios, entonces siempre el menor precio es del modelo sintético. La gente que por ahí quiere que dure mucho más y prefiere hacer una inversión, busca el zapato de cuero. ¿Los precios oscilan entre cuánto? Y hay zapatos en rangos de 200 en adelante, de 300, de 400, seguramente van a venir más modelos que andan en 500, 600. Mucho depende, ya te digo, del tema de las calidades. No, 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 no.